En la investigación, hubieron una serie de posibles candidatos a protagonistas de la película que están casi todos reunidos en una secuencia larga, que en realidad es una secuencia de guión. Es una secuencia construida con las herramientas de la ficción. Bueno, cuando Ginder, el niño protagonista, viaja a la ciudad, hay un momento, un plano en el que él está sentado en una piedra y se ve la ciudad en un cerro. Evidentemente no es su barrio, es un taparseado, es aquí, en el cerro San Cristóbal. Y él cuenta que a veces la piedra no se deja, dice, porque hay temporadas de venta de piedra, y que cuando eso sucede van a un mercado y ayudan a limpiar el mercado para ganar algo. Bueno, en realidad, es cierto que estos chicos cuando no se trabajaban, no se vendían la piedra, iban a un mercado a ayudar a un puesto, a una señala, pero no es el mercado de la parada, es el mercado de su barrio. Y las imágenes que salen cuando ellos están ayudando son realmente el mercado de su barrio. Lo que pasa es que también está falseado como si fuera el mercado de la parada, porque está metido en la secuencia del mercado de la parada. Pero, en realidad, no solamente eso es un truco de montaje, sino que todo lo que sucede, él nunca va a la ciudad, en su vida real, un niño que vivía atrapado en su barrio.